¡Hola gente! Soy GamerTorpea y aquí estamos con un nuevo capítulo de los Sims 3 Aventura en la Isla y también me voy a poner las pilas con esta serie para irla terminando. Hoy vamos a descubrir un par de islas y bueno, como verán la casa ha cambiado un poco. Como tenía el problema de la mole y no podía grabar, me puse en plan decoradora. Se nota que se me da mal, pero se hizo lo que se pudo. También... ¡Viscocito! ¡Mi pulpito viscosito! Calidad, como que calidad estupendo, se está aquí boca abajo apestando. ¡Ay mi viscosito, que no te eché de comer! ¡Comer viscosito! ¡Pero qué monstruosidad! Bueno, lo que voy a hacer es eliminar viscosito, pobre el cadáver ahí. Bueno, como estaba comentando, me puse a decorar la casa. También me puse con la escritura para ganar un poco de dinero. Tengo ya 35.000. Con los cuadros, por ejemplo... Con los cuadros se gana un montón, ¿eh? Por ejemplo, con este... 680, si me leones, que no es poco. Y con la escritura, pues quieras o no, también se gana. Vamos a darte una duchita. Vale, comentar cambios que he hecho. Comida rápida, sopa de lata. Bueno, pues cambios así. Voy a envejecer en 4 días. Y eso que alargué todo lo que pude el periodo de envejecimiento. Y en felicidad de toda la vida, pues tengo 44.000. No pensé que tuviera tanto ya. Mientras mantengan esto en alto, en verde, la verdad que esto va subiendo solo. Bueno, ahora no está subiendo, pero recuerdo que antes estaba clic, clic, clic. Supongo que es que tiene que estar por encima de aquí. Y, Dios mío, tengo un montón de puntos de felicidad. Y también he cogido un montón de cositas. Me he comprado pulmones de acero, estómago, prueba de bombas, rebelde de la sociedad. Rebelde de la sociedad, hambre escasa y vigía de acero. La verdad que me han cambiado la vida porque ahora es muchísimo más cómodo jugar. Antes estaba agobiándome todo el rato con venir a casa, ir, venir, ir todo el día. Y ahora aguanto más fuera. Y también lo de sirena permanente para no preocuparme porque se quede sin hidratación. Vale, pues la primera isla que vamos a conseguir es la isla Callo Callado. Y para conseguirla hay que matar a 35 sims. Según mis cálculos me quedan como unos 10 sims. O por ahí, para matarnos, para salvar. Así que nada, hoy vamos a ir a una de las sesiones de trabajo. Vamos a salvar unos cuantos y a ver si consigo por fin salvar a esos 35 sims. Y descubro ya la dichosa islita. Y como ven, Socorrismo es una profesión. Y nos dice que tenemos un trabajo, que podemos realizar un trabajo. Le damos a realizar trabajo, deja ya de pintar. Es que en serio, con el rollo de los cuadritos me he ido forrando poco a poco entre los cuadros y la escritura. ¿Importa, querida? También he estado mejorando lo que viene a ser el deporte porque hace falta. Aquí vemos lo del trabajo. Hay que mejorar deportes, carisma y bueno, salvar a sims, obviamente. Y nada, a ver si consigo hacerlo de los 35 sims salvados. Pues ya 4 años después hemos llegado. Ya se nos está ahogando un sim. Vale, como ven, pues tú te pones aquí en la playa. Y si le das a ir directamente, sí se te pone así, pero si no, ella va a la playa como cualquier cosa. Vale, aquí se nos está ahogando este señor que ya lo conozco, viene a ahogarse muy a menudo. Hay que esperar a que asome un poco la cabeza. Y ahora le damos a rescatar. Deja de vigilar. Deja de vigilar y vete a rescatar porque te insultan cuando no lo rescatas. Vale, nos ponemos nuestro traje de vigilantes de la playa, luego nos transformamos en sirena, eso sí. Ahora le ponemos un super flotador, venga, pónselo. Por favor, se está ahogando el señor delante de ti. Ay, el juego como se me traba, pero bueno. Y depende, o sea, a lo mejor todavía no lo hemos salvado. Algunos basta con poner el flotador, pero otros se van así nadando ellos solos. De repente se tiran en la arena y tienes que hacer el boca a boca. Vale, vamos a coger esta conchita. Solo me he encontrado una botella en la arena y eso que necesito encontrarme una de las botellas para encontrar una de las islas. Pero no me la encuentro, no hay manera. Como ven, este señor de aquí acaba de llegar, se acaba de desmayar así porque sí. Nada, vamos a hacerle reanimación cardiopulmonar. Vete a recoger la concha luego. Y esto es todo el rato así, la verdad que esta profesión de socorrismo no tiene más. Es todo el rato lo mismo. Venga, hazlela del boca a boca. Venga, que respire, que respire. Y ya está. Por eso no tenía ganas de cogerla. De hecho, cuando tenga los 35 sims rescatados, lo mando a tomar por saco. Tengo aquí en mi libretita como los presos, las rayitas. Se supone que me quedan... Sé que me quedan 4, pero creo que me quedan 10. Vale, otro salvado. Mira, aquí hay otro haciéndose el muerto. Vamos a salvarlo. No, no. A clases no. Hacer reanimación. Mi cuerpo cobró vida en cuanto nuestras bocas se tocaron. Aquí está el típico pervertido de playa. Como dije, algunos hacen los muertos, ¿eh? Y nada, a ver si consigo llegar a los 35 rescatados. Pues me acaba de salir el logro de la alcaldía. Callo Callado. Has rescatado a tantos sims que no gustaría hacerte un regalo especial. El Callo Callado. Y yo pensé que me faltaban todavía 4 sims. Pues nada, le damos a aceptar. Y ya hemos descubierto otra nueva isla. Qué bonito todo. Qué bonito. Pues nada. Eh, tardé menos de lo que pensaba. Pensé que todavía me quedaban 4 más. No sabía si alguien sería capaz de salvarme hasta que llegaste tú. Este trabajo es peligroso. Vale, pues esta sería la isla. Ya es mía, tesoro. Solo mía. Y de nadie más. Estoy un poco hecha pólvora que lo pienso. Y la verdad que tampoco es para tanto. La isla no tiene... No veo yo que tenga nada. Porque algunas islas tienen... Tienen cofres y cosas de esas. Pero esta no veo yo que tenga nada. Bueno, pues ahora vamos a conseguir otra de las islas. Es que se llama Isla el Refugio. Y para ello tenemos que registrarnos en un hotel. Vamos a registrarnos aquí. Era como mínimo una noche. Pero yo voy a registrarme 4 noches en habitación estándar. Venga, va. A ver qué tal está. Todavía no me he registrado en ningún hotel. Y por lo visto lo que tenemos que hacer es cumplir una serie de oportunidades. Que te aparecen en un tablón de anuncios o algo. Supongo que será como en los Sims Trotamundos. Trotadores iba a decir. Que tenías un tablón y podías cumplir oportunidades. Uy, qué bonito esto, ¿no? Ala, qué original. Anda. Me gustaría también... A ver si en este capítulo puedo comprar un complejo hotelero. O turístico, como se diga. Pero lo malo es que solo voy a poder permitirme el que es gratuito. El que es para cuando empiezas. Porque los otros cuestan 200.000 y pico y como que no. Dios mío, ¿hasta el hotel tenías que venir nadando? En serio, no podías tú cogerte un taxi. Y ahora encima te quedas varada. Como una ballena. Venga, por Dios. Vale, pues estamos entrando ya en el maravilloso hotelito. Ya nos vamos a registrar. Qué bonito el cuadro. Nosotros vamos a todos lados en bikini. No tenemos pudor ninguno. Venga, venga, que tengo pasta. Tengo pasta y quiero gastarla. Que el hotel me va a salir gratis. Bienvenido a Arenas Argentias. Según nuestros datos, se alocará con nosotros cuatro noches. Es decir, hasta el martes. Disfrute de la estancia. Qué guay, voy a pasar el cumpleaños aquí. Mola. ¿Ey, esto cómo va? A ver. ¿Cuál es mi habitación? ¿Cuál es mi habitación? Uy, la nada, ¿no? Retirarse hasta el día siguiente. ¡Oh, qué fastidio! Yo pensé que iba a ser... Como en Trotamundos, que entrabas y veías todo. Esto ya no me gusta tanto, pero bueno. Vale, pues en lo que la señora duerme yo voy a ir buscando el tablón ese de anuncios tan famoso. Vale, pues voy a dar a cancelar o algo porque está ahí encerrada. Robar colosina a un bebé. Uy, yo esto quiero probarlo. Bueno, pues creo que es esto, venir aquí... ¿Espray anti-mosquitos? No, bueno, creo que es preguntar por aventura. Esos puntos de submarinismo, bueno. Paso por paso. Y aquí completar seis aventuras de las que nos van a poner aquí. Según entendí. Vale, aquí viene el dañador, como siempre. Venga, la preguntita. Uy, ¿está de dónde salió? ¿El viejo y la isla secreta? Ah, así que buscas aventura. Entonces, ¿qué haces en el vestíbulo? Podrías estar por ahí buscando una isla secreta que muy poca gente ha visto. Si te gusta lo desconocido, habla con Rey Matsuri. Te dará las indicaciones oportunas. Habla de la isla del refugio con Rey Matsuri. Ah, vale, vale, vale. Pues sí, le vamos a aceptar, obviamente. Se me está tramando el juego y no estoy entendiendo yo por qué. Vale. Preguntar por la isla del refugio. Venga, vete a preguntar a las cinco de la mañana, que seguro que no responde. Vale, vamos a preguntarle. Bañador, parece el uniforme. Quizás debería mostrarme más amigable con Rey Matsuri antes de intentarlo otra vez. Ay, qué divertido que ahora tenemos que hacernos amigas. Presentación encantadora. Venga, venga. Bueno, pues nada, voy a intentar hacerme amiga de ella. Y a ver qué tal. Vale, a ver si puedo entrar, porque la tía se fue orinar y pasó de mi cuatro pueblos. En serio, me encanta la casa. Qué guapa. Qué veraniega. Qué demás. Vale, me abren la puerta, por favor. ¿Qué manía tienen los Sims? Qué raros estos. Espero que lo arreglen en los Sims 4. Estas cosas raras que hacen de tocar la puerta y luego ponerse 20 metros alejados. Pero, ¿por qué me echas? Ay, pero, ¿por qué? Espera en el exterior, pero, ¿por qué? Si son las 10 de la mañana, enferma, asquerosa. A ver. Vete a visitarla, a ver si está... Que no hables con ella, que no hables con ella. Que esta no interesa. ¿Te gusta hablar con la gente? Vale, vale. Creo que no nos echó de acuerdo. Insultándola. Muérete, pero después de que yo te pregunte. A ver si puedo preguntarle ya. Venga, venga. Yo creo que ya somos amigas. Del alma. Ahí dio. Venga. ¿Podrías decir dónde está la isla? Por favor. Sí, ayuda, necesito algas. Sí, tal vez sepa de qué me hablas o tal vez no. Puede que el refugio exista o puede que no. Si tu compromiso con este archipiélago es sincero, tengo una amiga ecologista que necesita ayuda. Yo le tres algas en la... Vale. ¿Y dónde saco algas? ¿De dónde saco yo las algas ahora? Vale, reconozco que lo he buscado en internet. Están aquí, están aquí. Esto es el punto de submarinismo de David Jones. Creo que necesitaba tres, sí, efectivamente. Y bueno, están aquí junto a las hélices estas raras. Y bueno, lo reconozco, lo he buscado en internet porque no ha habido manera. Creo que acaba de recoger tres algas. Vale, me parece bien. ¿Puedes entregar algas? Ah, vale. Cada matojo te puede dar un distinto número de algas. Pero esto no es alga sirenica, ¿no? No, no, es simplemente alga. Ah, claro, creo que se pueden hacer hasta recetas con las algas. Porque cuando estás hablando con alguien te ponen la interacción a hablar sobre recetas de algas. Vale, guay. Pues nada, entregarla. No me dejes en Ascuas. Gracias por tu ayuda. Pareces una buena persona, pero estás en sintonía con tu espíritu isleño. Realiza algunas hazañas que demuestran el poder de tu mente sobre la materia. Y entonces hablaremos sobre la isla. Camina sobre Ascuas en el foso del carbón encendido. ¿Y esto dónde está? ¿El foso del carbón encendido? Bueno, creo que debería volver al hotel a dormir un poco. Vamos a ver el foso del carbón encendido. Lo que vamos a hacer es comprar este complejo hotelero turístico. Nunca sé bien cómo decirlo. Porque es el que te dan gratis con el juego. Y bueno, así podemos gastarnos este dinero en mejorarlo y tratar de que tenga 5 estrellas. Porque le va a hacer mucha falta. Cambiar nombre de complejo turístico. Vale, no, hotelero. Enhorabuena por tu nuevo complejo turístico. Dale un nombre que refleje su personalidad. No sé si para eso se escriba así en inglés, pero bueno. Este va a ser el nombre. El complejo hotelístico, no, turístico. Enhorabuena por la compra de tu primer complejo turístico. ¿Quieres saber más cosas sobre cómo gestionar una nueva propiedad? Vale, pues ya tenemos el complejo turístico. Cutre Paradise. No sé por qué está la gente aquí. Si se supone que todavía no está abierto al público. Pero bueno. En fin, en fin. Vale, he estado leyéndome un poco así por encima. Y está complicado el tema del complejo turístico. No es tan fácil como yo me pensaba. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es hacer un lavado de cara a este sitio. Porque es feo como el solo, ¿eh? Así que creo que lo primero va a ser decorar un poco. ¿Cómo que registrarme si este sitio es mío? Bueno, entonces, por lo que he leído, puedes cambiar el uniforme hasta Peña. Y de hecho puedes hacer que el complejo turístico, o sea, que los uniformes sean algo así como medio temáticos. Así que he pensado que puedo hacer el complejo turístico, ya que está al lado del mar. Puedo hacerlo en plan con el tema de la sirena. Como yo soy sirena, creo que estaría bien. Así que, yo ahora me voy a poner a rediseñar esto. Creo que es aburrido verme diseñar, verme trabajar en la casa. Y cuando ya termine de decorarla a mi gusto, volvemos. Bueno, ya se ha quedado el hotel después de la remodelación que le he hecho. Lo sé, es un poco raro, pero es que digamos que yo no tengo mucho arte para esto de decorar. Me he gastado todo el dinero prácticamente. De hecho ya lo abrí todo y lo puse... a ver... vale, sí. Y lo puse... bueno, lo llevo abierto un día nada más. Y aquí ya me ha salido que Cutre Paradise ganó 907 simeliones. Como les comentaba, está un poco decorado raro. Pero es que no se me da muy bien el temita de decorar. Pero bueno. Entonces, aquí le puse esto para el socorrista que no hay. Compré también estos postes en los que puedes poner una barca de patos, por ejemplo. Y esta barquita de aquí. La sombrillita. Le hice la piscinita. Que nunca había hecho una piscina que no fuera cuadrada. ¿A qué queda guapa? Le puse la pinturita hasta aquí debajo. Y le subí el nivel de los apartamentos, que son estos. Puedes irle subiendo el nivel. No cambiarlo, sino subírselo. Le das aquí. Y le das a realizar mejora. Hice una de 5.000. Todavía no puedo realizar la de 10.000. Y dándole aquí al mostrador. Me tuve que ir a mi casa porque me estaba muriendo. Dándole al mostrador. Puedes ver toda la información del hotel. Puedes asignar un uniforme específico para el de la recepción. Contratar un empleado nuevo para la recepción. Turnos para el mostrador. Y bueno, esto es lo que te sale siempre. Comprar, preguntar por puntos de submarinismo que todavía no se quiere. Registrarse, atender el mostrador de recepción. Y gestión de complejo. Aquí puedes ver un par de cosas. Recaudar beneficios del complejo no, porque los acabo de recaudar. Establecer precio del alojamiento. Lo tengo en razonable. Tengo tres estrellas. No sé si ponerlo en moderado. Y sacar un poco más de pasta. Creo que sí que lo voy a poner en moderado. Esto se hace automático. No tienes que venir hasta aquí. No, no. Aquí atende ni que nada. Para eso tenemos al señor este. También podemos darle a cerrar el complejo si queremos. Personal de mantenimiento. Tengo contratados a dos de calidad media. Podemos ver las finanzas del complejo, que esto mola mucho. Ingresos de 1.500 y gastos de 600. Está bien la cosa. Aquí vemos los servicios que ofrecemos. Y como los tenemos. Ah, mira, claro. Ya mucho sería que el mostrador me costara dinero. Y la piscina. Plinio Eiros. Que por cierto, este señor, al de la recepción. Lo puedes, como si fuera una Barbie. Tú puedes venir aquí y cambiarle el peinado y todo. Cuando le das aquí. Aparte de llevarte a la zona de trajes, también le puedes cambiar el peinado y ponerle barba. El señor no tiene dignidad ninguna. Así que nada, ya tenemos el complejo turístico. Para ver las estrellas, yo lo que vamos a mirar es de aquí. Tiene tres estrellas. Y, pues no sé, la cosa sería esperar a que tuviera cinco estrellas. Y entonces se nos desblocaría la isla plomada. No es la plomada, no. La isla atolón, armonía. Que es la que te dan al coger el complejo turístico de cinco estrellas. Pero por ahora no vamos a poder conseguirla. Así que, creo que lo que voy a hacer ahora, en cuanto la señora se despierte. Va a ser elegir a... Estaba pensando en elegir al señor este, a Joel Vidal, para que tenga una relación con él. Y poder mandarlo a él a cumplir lo que vienen a ser los objetivos para desbloquear la otra isla. La isla del refugio. Que nosotros no podemos desbloquear porque somos sirenas. Así que nada, en cuanto se espabile la señora se va a poner a ligar. Bueno, pues lo he dicho. Voy a insinuarmele al señor. A ver si me puedo insinuar ya. Sé que tiene una relación. Pero es que es el único que me pareció medio decente la cara. Lo otro yo muy feo. ¿Sabías que Fernan Felipe tiene un montón de dinero? Nunca lo habría dicho. Vale, pues venga, vamos a romper una relación. A ser cumplido. Voy a convertirme en la otra. Vale, vamos a pedirle que rompa con la pobre Ashley. Mira, tiene el mismo nombre que la de Resident Evil, así que no me da pena. Venga, venga, rompe con ella. Rompe con ella que te necesito para un proyecto de una isla. ¿Sabes qué? Tienes razón. Todo ha terminado entre Ashley y yo. Pero puede que Ashley se moleste bastante contigo. Debería estar molesta contigo, no conmigo, pero bueno. Vale, pues a ver si podemos pedirle ya que se venga a vivir para aquí. ¿Quieres quedarte a dormir? Bueno, también vamos a pedirle eso. A ver si podemos ya porque... Vale, primer beso. Venga. A ver, si no la rechaza la pobre, yo creo que esto ya tiene futuro. Y ya podemos incluir a... ¿Cómo se llamaba? Ha hecho el Vidal en la familia. Venga, venga. Oh, qué triste. Pero bueno, chusurra al oído. Vale. La verdad es que me gustaba más en los Sims 2 cuando te ponían la interacción toda completa. Pues nada, vamos a tener una situación íntima con el señor este. La musiquita de fondo y todo. A ver si así le apetece venirse a vivir aquí. Vale, y después de esta demostración de romanticismo tan absoluta y con el sonido romántico de tirar de la cadena. A ver si por fin entran al tema. Ahora que lo veo parece más joven que ella, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, Dios! Me acaba de dar una pata. Me acaba de patear. Directamente. Bueno, se ve que necesita un poco más de... De... De confianza. Vale, a lo mejor si nos casamos... A lo mejor si nos casamos y se quiere venir a vivir aquí. Bueno, vamos a proponerle matrimonio. Vamos a... Simplemente proponérselo. Una declaración. O sea, seremos prometidos. Los prometidos tienen que vivir juntos, ¿no? ¡Oh! ¡Mira cómo brilla el diamante! ¡Así sí que lo compro! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bien. Ahora te vendrás a vivir aquí, ¿no? Es lo normal. ¡Felicidades! Ahora Chloe y Joel están comprometidos. Para casarse pueden celebrar una fiesta de bodos y por fin algo más privado celebrar una boda íntima. Hombre, yo estoy pensando más en que se venga a vivir a casita. Nada, que no hay manera. Este señor está prometido conmigo y no se quiere venir a vivir a mi casa. ¿Qué? Es que no te gusta. Si la acabo de remodelar. Ahora sí, ahora sí está... Ocupado. Estaba de socorrista. No, Chloe ahora mismo no puede estar en esas cosas. Vale. Yo no entiendo qué pasa aquí. Que este señor no quiere venirse a vivir aquí conmigo. Y no entiendo por qué. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. ¿Qué más te tengo que dar? ¿Tengo que casarme? No quiero casarme. Tengo que casarme contigo para que decidas dejarme. Pedirte que te mueves. Es que no me deja. Venga, vamos a celebrar una boda íntima. Venga, una boda íntima. Que sea tan bonita como su cumpleaños. Ay, qué bonito. Tenemos a este Ficus aquí como testigo de este bonito enlace. Uy. Y ya está. Están casados y ya debería de ser un sim manejable por mí. ¿Verdad que sí? Sí, vale. ¿Va a aportar mi dinero? Ay, sí, qué bien. Nos ha dado 7.100 millones, ¿verdad que sí? Esta será la nueva unidad familiar. Efectivamente. Pues no, creo que vino con poco dinero el señor. Vino solo con mil y pico, pero en fin. No nos hemos casado por dinero, sino por conseguir la isla. Aquí era donde estaba el hotel. Ehm, registrarse por cuatro noches. Y como somos los dueños, no nos cuesta nada. No, no queremos charlar con nadie. Vale, pues vamos a registrarnos. Y a recuperar... Vamos a intentar hacer todas las... Uy. ¿Qué le pasó al tejado? Vamos a intentar hacer todas las misiones que nos mandaban aquí de aventura. Y lo vamos a retomar justo donde lo dejé con Chloe, que era en la pelea con el tiburón. Vale, pues creo que he tenido buen ojo porque este señor tiene 10 en submarinismo. O sea que... Hecho bien en escogerle. Y según tengo entendido lo que hay que hacer para pelearse con un tiburón es... Mira, mira, mira. Aquí hay uno. Observar tiburón. Es lo único que vas a hacer. Venga, venga, venga. Y se supone que al rato el tiburón se va a cabrear y va a decir... ¿Qué hace este tío mirándome? Y va a venir a meterse conmigo. Menos si eres un sireno, claro. Para ver si suerte. Mira, mira, mira. Mira, me está como... Me está mirando mal, me está mirando mal. Venga, por Dios, métete con él. Mira la pinta que tiene. Seguro que quieres dar un buen mordisco. Por lo visto era el único tiburón que había en este arrecife. Porque no hay más. Nada, que hoy debe ser el día del tiburón. Hoy es el día del tiburón y por eso no hay tiburones. Están todos de fiesta. Es que de verdad, es la tercera zona de buceo que miro. En la que estoy un rato y no ha salido ni un maldito tiburón. El del principio y ya está. Ya no hay más tiburones. ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón! Deja de explorar la cueva. Deja de explorar la cueva y ven a observar el tiburón. Por favor, no me digas que ahora vas a dejar de hacer submarinismo. ¡Maldito seas! ¿Qué pasa? Ah, no, que se desmayó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás desmayada? ¡Ah! Pero... ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué te estás muriendo? ¿Qué te pasó? No lo comprendo. ¡Ah! ¡Mi mujer! ¡Mi sim! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo que? ¿Qué no le dé la mano? ¡Ah! 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 ¿Qué se tendría que haber muerto ahora él? Ahora encima yo, una parca asquerosa! ¡Ah! Pero, ¿de qué se murió? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿De qué se murió? Ella está fuera de mi casa, bicho maligno. No lo entiendo. Yo la tenía aquí tan tranquilita. No sé si tenía por qué haber muerto. No comprendo. Bueno, pues... Se ha muerto la protagonista. ¡Qué fuerte! Pues, no sé, la verdad. Creo que... Vamos a dar el capítulo por aquí. Creo que ha sido bastante emoción por hoy. No sé qué haré. Porque, claro, la protagonista de esta serie es Chloe. De hecho, estaba pensando en hacerlo del Kraken. Yo tenía un montón de puntos de estos. ¡Qué horror! Bueno, pues... Voy a darles la decisión a ustedes. Las voy a dejar a los poquitos que vean la serie. Si quieren que resucite a Chloe, porque si no recuerdo mal, había maneras de resucitar un sim. Vamos a apagar la música que ahora nos pega, la verdad. Con la urna ahí. Hay maneras de resucitar a un sim, según tengo entendido. Así que... Para los poquitos que vean la serie. Oye, si quieren que Chloe resucite, díganmelo en los comentarios. Y en el siguiente capítulo la resucitaré. Y, bueno, si no quieren que resucite, pues... Supongo que la serie acabará aquí, porque la serie era de Chloe. Era hacer las cosas con Chloe, menos esto, que parece que me casé con el pintamonas este, para que hiciera lo de los tiburones, pero las otras islas las quería descubrir con Chloe. Vale, vale. Por lo menos, por lo menos, creo que... Esto es otro muerto. Creo que está peleándose con el tiburón. Sí, 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 sí. Se está peleando. Vale. Por favor, no te memoras tú. Vale, ha ganado. Vale. Pues antes de terminar el capítulo... Boqueada. La bombona de oxígeno está casi vacía. Vuelvo a la superficie antes de que te ahogue. Vamos a volver al laboratorio. Por Dios. No te memoras tú. Ataque de tiburón. Bailaste con un tiburón y acabaste con dolor de pie y de cara. Vale. Pues antes de terminar el capítulo, vamos a ver si podemos terminar con esto. No sé de qué se me murió la señora, ¿eh? No tengo ni idea. Ella, o sea, yo tengo el libro albedrío. O sea, la señora tendría que haberse alimentado y haber hecho sus cosas. Pero bueno. Vamos a ver si por lo menos conseguimos la última isla. De acuerdo. Atrapa el mapa. Vaya, gracias. De acuerdo. Me has convencido. En realidad el refugio es bastante fácil de encontrar. En el ayuntamiento hay un viejo mapa que te indicará cómo llegar. Búscalo en la desdeteriorada sección de cartografía. Ahí está la legendaria isla de El Refugio. Ahora debería ser sencillo navegar hasta allí. Vale, güey. Pues creo que sí, que por fin lo hemos conseguido. Bueno, pues la verdad que El Refugio tampoco es que sea una maravilla. No he encontrado ningún cofre, pero bueno, la isla es bastante grande. Y para cuando tengamos mucho dinero y podamos hacer un super complejo turístico, sí que estaría guapo. Y nada, creo que ya vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Las islas que nos quedaría por conseguir sería la isla Plomada, que es la que se consigue en un mensaje en la botella extraordinariamente inusual, que esa es muy complicada de conseguir. La isla Tolón Armonía, que sería con el complejo turístico de cinco estrellas. Y la isla del secreto sirenico, que para conseguirla tendríamos que ir a bucear con una sirena y se supone que ella nos llevaría a la isla. Cosa que quería hacer con Chloe porque ella tenía una amiga sirena. Entonces faltarían tres islas por conseguir, las otras ya estarían. Pero como ha surgido un pequeño imprevisto en este capítulo... Este señor, creo que era más joven que Chloe, a ver... ¡Sí, no es adulto! Jesús, encima era una saltacuna la señora. Pues nada, lo que les estaba comentando. Este va a ser el final de la serie, pero si quieren que resucita a Chloe, pues lo dicen en los comentarios y dedicaría un capítulo extra a resucitarla y a conseguir la isla del secreto sirenico, porque la del complejo no sé cuánto tardaría en tenerlo de cinco estrellas. Así que nada, espero que la serie... No sé si les haya gustado, pero por lo menos que no les haya aburrido mucho. ¡Ay, qué pena, Chloe! Que de hecho vamos a despedirla con Chloe. Bueno, pues lo que iba diciendo, que espero... Esperamos, Chloe desde el más allá también lo espera, que la serie les haya gustado. Y repito, de pesar de lo mismo, si quieren que resucita a Chloe haré un capítulo extra resucitándola y consiguiendo la isla de la sirena, la isla del secreto sirenico. Y nada, como siempre comenten lo que les guste, lo que no, que ahí hay mucho, pero demasiado que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!